Y esta va para dos monedas, güeritas, antrotas y chaparritas Y báilale, báilale, sabor, oiga más Un beso te di en la mejilla, aquella noche de estrellas Estabas tan linda chiquilla, que como te voy a olvidar Si eres la mujer de mis sueños, la mujer que más quiero Lo que siempre soñé Si eres la mujer más hermosa, del jardín linda rosa Lo más bello eres tú, lo más bello eres tú Lo más bello para mí eres tú Dime pequeña hechicera, como le haré pa' olvidarte Como le haré pa' sacarte de mi pobre corazón Si eres la mujer de mis sueños, la mujer que más quiero Lo que siempre soñé Si eres la mujer más hermosa, del jardín linda rosa Lo más bello eres tú Lo más bello eres tú Oh sí, lo más bello eres tú Lo más bello eres tú Gracias por ver el video